Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Día 2 del desarrollo, básicamente, o sea, el segundo día del desarrollo De juego que todavía no tiene nombre, así que vamos a ponerle en principio, vamos a ponerle Super Mario, ¿bien? O sea, o clon de Super Mario, cosas por el estilo, vamos a ver No va a ser un clon, particularmente, pero bueno Vamos a ver un poquito de gameplay, hoy grabé un gameplay Y vamos a hacer un asco, lo que pude hacer este día Aquí lo estamos viendo del fondo, lo que estamos viendo del fondo particularmente es Estoy trabajando más con el escenario, en este caso Ya le agregue interfase Mejoró un poco el apartado gráfico, en este caso Como ven, con efectos cinemáticos Ahora vamos a ver Voy a deshabilitar los efectos, ahora en este momento se desactivan los efectos cinemáticos Y vamos a ver cómo se vería El juego sin Esos efectos, básicamente para Tomar una referencia de Qué es lo que hace realmente los efectos cinemáticos Bien, vamos a deshabilitarlos Ahí se deshabilito Ahora sí, veríamos el mismo juego Con los Básicamente con los colores reales de las cosas Básicamente Bien Ahora vamos a venir por este otro lado Y bien Como ven, realmente lo que avancé fue Algo, o menos Bien Comparado ayer lo único que tenía era personas que caminaba y nada más Bien Y un principio de escenario Bueno, ahora ya hay particularmente Ya tenemos El personaje Ya Con un Con movimiento básico De derecha a izquierda Salto todavía no pude arreglarlo Entonces, de hecho, lo tengo deshabilitado Ya tengo un Un sistema de recolección de De objetos, básicamente En este caso Un sistema de puntuación Ya hay un contador de De tiempo En este caso No sé, un anómetro que va hacia atrás Y ya en este caso Ya tengo un apartado visual Un poco más Bonito Digamos en este caso Mucho más interesante, básicamente Porque Le puse unos efectos cinemáticos Y como ven Lo que yo quiero hacer Con efectos cinemáticos Y con el El estilo de juego Es Algo Irrealista, básicamente Bien Si se fijaron El tamaño del personaje Era muy pequeño Con respecto, por ejemplo A las monedas Bien Entonces Mi idea es eso Es un personaje Pequeño En un mundo grande Por ejemplo Un universo mucho más grande Bien Una estética Algo parecido Bien O sea Una estética De algo en miniatura Un personaje en miniatura En un mundo mucho más grande Esa fue mi primera idea Y es una estética Real Si se fijan Los colores Son muy fuertes Las luces son Hay luces rojas Luces azules Luces amarillas Entonces No intento Hacer algo realista Utilice En mi favor Eso Usé Un poquito De Gradiente de color Básicamente Un color gradient Algo de De Blur de movimiento Y otros efectos Cinemáticos Incluso Una deformación Bien Que es un Si se fijan Hay una especie De deformación En En la cámara Que en este caso Es un Bueno Vamos a mirar Voy a mostrarles De otro lado Esto sería El proyecto Bien Vamos a ver En este caso La main cámara Vamos a ver Los efectos Cinemáticos Que tiene Bien Los efectos Posprocesados ¿Ven? Ven como ven Cuando habilita El efecto Posprocesado Como cambia el color ¿No? Bien Lo primero que tiene Obviamente Es un Suavizador de pixeles Que es un Anti-slashing Pero además Después tenemos Un Color Un gradiente de color Tenemos un Bloom Un Motion blur Una viñeta Que se fijan Hay como un Bordecito aquí Alrededor Que va dibujando El color Esto sería la viñeta Por ejemplo Vamos a verlo Más marcado Por ejemplo Eso es la viñeta Básicamente Ese bordecito Que se genera ahí Alrededor del juego Como que se va quedando Ahí alrededor Ven Si yo lo desavinito ¿Ven? Se ve diferente La viñeta Eso es la viñeta Oclusión ambiental Que es para Es como Le da Es como una coloración Bien Si vamos a caso Aberración cromática La que me salía Si se fijan Hay una aberración cromática Con aberración cromática Hay como una formación De los elementos Básicamente Hay como una formación De Por ejemplo Si lo subo más Mucho más ¿Ven? Eso es la aberración cromática ¿Ven? Que hay una formación Hay como Que los colores Se mueven del lugar Bueno Si yo lo pongo Más suave Como estaba Que era por ahí Más o menos Se nota Hay una formación De la imagen Pero no es demasiado notoria Y después tenemos Un gránulo Un grano Un grano Si ese efecto Seamos a caso De como de película antigua O algo por el estilo Que si se fijan Lo vamos a exagerar ¿Ven? Ese efecto De grano De granulado Es tipo película En DVD Por ejemplo O en VHS ¿Bien? Ese efecto Es el grain ¿Bien? Estos son los efectos Cinemáticos Que tiene puesto De momento ¿Bien? Y en cuanto Vamos a mirar Un poquito también Esto es lo que sería Vamos a Discard Change Opa Bueno Eivoqué Tengo que Habitar acá Y habitar acá Ok Esto es para particularmente Porque como estuve tocando Estuve tocando Los efectos Que yo había Que yo había puesto antes No quería que se guardaran Ahora sí Aquí lo que tenemos Por ejemplo Es el player ¿Bien? El player Básicamente Seguimos con el character controller ¿Bien? Sigo usando el character controller Tengo una La cámara En este caso La Cinemachine Cámara Tengo algunas luces Como ven Yo tengo Varias luces Entre ellas Una luz del sol Que es para Iluminación general Básicamente Si yo apago Por ejemplo No se vería nada ¿Bien? Pero prendo la luz El sol Por más que es una luz Oscura Y tiene baja intensidad Es una luz Que es La luz principal Y las dos Son luces de relleno ¿Bien? Esa sería la diferencia En este caso Yo lo puse Como que es un sol Pero realmente No es un sol Sino que realmente Es una luz Para darle un color De fondo O sea Para darle una iluminación De fondo al juego Después tenemos Dos spots Que serían Vamos a ver los spots ¿Dónde están? Entonces luces tipo spot Una Una sería esta Y la otra sería En la O sea Vamos a ver La otra estaría Más abajo ¿Bien? Spot Aquí tenemos Spot Spotlight Bien Básicamente Que es una luz Que está En la primera En la primera Moneda Y hay otras Que están En la segunda Moneda En la cuarta Moneda Básicamente Bien Estos serían Las luces Y ahí Si se fijan En el suelo Hay un reflejo Que esto de aquí Que esto sería Esto sería La Point line Que es la luz De punto Básicamente Si se fijan Esta iluminación Hace que Por ejemplo Las monedas Se reflejen En el piso Bien Y se reflejen En la parte También Esto sería La parte De iluminación Esto serían Las luces Bueno Las paredes Básicamente Son Son Paneles Deformados Básicamente Estirados Bueno Y el canvas Tenemos tres elementos En el canvas Que es El contador Que en este caso Sería El El timer Básicamente Perdón Este es el Score Manager Bien O sea Context Es para Este de aquí Arriba Score Text Es esto de aquí También ¿Por qué lo hice De esta forma? Fácil Porque Vamos a ver Aquí Puse El Con O sea El El cero Este Básicamente Es el número Bien Y el score Es la palabra Esta que está Acar lado Básicamente Esta palabra Aquí es el score Bien Esta palabra Dice Score Nada más Cortos puntos Esto queda fijo Y el count Es lo que se va sumando Lo que se iría sumando El count Y el time Que sería esto aquí En este caso Está vacío Porque de momento No tiene nada Pero si por ejemplo Si yo pusiera acá 120 ¿Ven? Esto es Particularmente Es lo que hace El timer Pero bueno Va vacío Porque Se inicia Cuando yo inicio El juego Le tengo que iniciar Bien Le tengo que enseñar Un número ¿Ven? Que en este caso Es una cuenta atrás De 120 Bien La cuenta atrás Se hace en base A una escala de tiempo Bien Yo voy Desde el cero Desde el uno Si fuera del uno Se iría moviendo De un segundo Hacia adelante Y si voy en el cero Por ejemplo Si voy hacia el menos uno Se mueve En cuenta Vuelta atrás O sea Funciona como un cronómetro Hacia atrás En tiempo real Básicamente O sea De a un segundo Bien Esto sería Esto sería El timer Bien ¿Qué más? Esto todo lo hice hoy Ojo No todo No todo exactamente Lo hice hoy Sino que de hecho Son proyectos Son cosas que yo tengo En otros proyectos Y que voy agregando A este Bien O sea Voy agregando A este juego Los voy sacando De otros lados Y voy haciendo cosas Yo suelo tener Varios Bien Bueno No sé si se va a ver Bien Yo tengo varios Tengo varios proyectos En los que Yo uso para probar Básicamente Voy haciendo cosas Voy cambiando Voy probando Cosas que se me van ocurriendo Y lo hago en proyectos de prueba Y cuando Más o menos Los tengo bien hechos Los traigo para acá Y en la cacería de monedas Bueno Pero bueno Realmente Era eso No es mucho Realmente Lo que hice O capaz que sí Capaz que es mucho Para un día El trabajo de un día Capaz que bastante Ya de pasar De la nada De un día De tener el personaje Moviéndose Y nada más A tener esto ya Bastante Bien O sea En estos días Seguramente Voy a seguir avanzando Un poco más En lo que es la parte Diseño de nivel La parte de diseño de nivel A crear enemigos Seguramente Y en este caso Voy a ver Voy a procurar En este caso Mejorar el controlador Para que el personaje Puede saltar Que todavía ha sido Trancado con eso Entonces Ayer Hoy preferí No meterme En el controlador Del personaje Para no No alargarlo más Básicamente Bien Estoy viendo Lo mismo Estoy viendo Cómo corregir El salto En un proyecto Aparte Bien Y cuando pueda Hacer que el salto Funcione bien Ponerlo en este proyecto Básicamente Así que bueno Día 2 O sea Diario de desarrollo 2 Un poco más avanzado La idea es que Cuando ya tenga Seguramente Cuando tenga Un nivel completo Por lo menos O un nivel Más o menos Completo Funcional En ese momento Voy a subir Una boil Que va a ser Una alfa Ni siquiera una beta Sino una alfa Y después Sí Eventualmente Ir mejorando Lo que pueda El juego Pero yo pienso Que me va a llevar Más o menos Un mes Para la primera Alfa Me va a llevar Más o menos Un mes Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Más o menos Más o menos